Esto no es vida Ya mi amor se me fue Es un martirio En mi soledad Siento que la vida se me está acabando Me estoy muriendo Poco a poco de dolor Diosito santo No me dejes morir Hazme el milagro Que te voy a pedir Dame licencia De volver a mirarla De estrecharla en mis brazos De besar su frente Por última vez Diosito santo No me dejes morir Hazme el milagro Que te voy a pedir Dame licencia De volver a mirarla De estrecharla en mis brazos De besar su frente Por última vez No me dejes morir De querer con locura Ya nada quedo Ya me voy Para nunca volver Buscaremos olvido en la ausencia Sin vernos jamás Qué dolor Es perder un amor Y es horrible que llegue de golpe La desilusión Y después Y lloraremos los dos Porque siempre así pasa Cuando no hay remedio tener que llorar Qué dolor Es perder un amor Y es horrible que llegue de golpe La desilusión Y después Y lloraremos los dos Porque siempre así pasa Cuando no hay remedio tener que llorar No hay remedio tener que llorar No hay remedio tener que llorar Ayúdame Dios mío Ayúdame a olvidarla Arráncame del alma Esta pasión tan loca Ayúdame Dios mío No quiero recordarla Prohíbele a mi boca Que la vuelva Que la vuelva a lograr Si escribiste el destino Tronchando este cariño Tronchando este cariño Si escribiste el destino Tronchando este cariño Tronchando este cariño Tronchando este cariño Que no puedo evitar Tronchando este cariño Tronchando este cariño Anillo de boda que puse en tu mano Anillo que es símbolo de nuestro amor Que unió para siempre y por toda la vida A nuestras dos almas delante de Dios Soy pobre y muy pobre y tú ya lo has visto Te he dado miserias, te he dado dolor Y aunque yo te quiera, ¿qué vale el cariño? Si no puedo hacerte feliz con mi amor Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor Anillo de compromiso, que la suerte quiso que uniera a los dos Si algún día recuerdas Al pobre que sufre, que lucha y se arrastra por querer vivir Jamás lo maldigas, que al fin fue el mendigo Que quiso elevarse por llegar a ti Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor Anillo de compromiso, que la suerte quiso que uniera a los dos Porque soy como soy, sin razón me desprecio Porque vivo entre gente que dices que no es de tu altura No me dejas cantar, no me dejas cantar Porque te quiero con tu amor Porque te quiero con ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma, me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni dinero, ni dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran Y así son los nuestros A poder olvidar tantas cosas, tendrán que matarnos Si de veras te vas, me lo dices de frente Si me piensas mandar una carta, mejor ni la escribas Que sea Dios corazón eléctrico, mirando a tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Que sea Dios corazón eléctrico, mirando a tu cara No comiences a besar, porque si empiezas Ya verás que son igual que las cerezas Y primero piden más, otras me siguen detrás Y ni cuentes porque pierdes la cabeza Si puedes rehusarse a dar un beso Y el galán enamorado pierde el seso Y me dice con fervor, pida mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja besarte chiquilla, tus labios rojos como cereza Deja beber en tu boca, miles de amores y de terneza Deja liberar tus labios, el dulce jugo de la cereza Tus besos son mi alegría, ay vida mía, son ilusión Deja besarte chiquilla, tus labios rojos como cereza Deja besarte chiquilla, tus labios rojos como cereza Deja beber en tu boca, miles de amores y de terneza Deja liberar en tus labios, el dulce jugo de la cereza Tus besos son mi alegría, ay vida mía, son ilusión ¡Bien! 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 Corona de azares, de novia envidiada, deseaba con ansia poderte comprar Y ante un crucifijo curar que te amaba, en un que la vida te habría de dejar Fue tanto el cariño que te demostraba, que un día de tantos tu amor yo perdí Y aquella corona que tanto admiraba, al lado de otro hombre te fuiste a lucir Y el día de tu boda, al verte en la iglesia, vestida de novia, llegando al altar Luciendo en tu frente una hermosa corona, y adentro iniciando la marcha noctea El tiempo ha pasado y tu fracasaste, rodando te encuentras sin donde parar Recuerda que tienes en mí un viejo amigo, que un día contigo se quiso casar Fue tanto el cariño que te demostraba, que un día de tantos tu amor yo perdí Y aquella corona que tanto admiraba, al lado de otro hombre te fuiste a lucir El tiempo ha pasado y tu fracasaste, rodando te encuentras sin donde parar Recuerda que tienes en mí un viejo amigo, que un día contigo se quiso casar Sufro tu ausencia a mi vida No te lo puedo ocultar, quiero pronto tu regreso, para de nuevo gozar Tu regreso yo lo espero, con paciencia y ansiedad Pero que si Dios no quiere, que se haga su voluntad Tengo yo celos de ti, por la ausencia de tu amor Y si tú me abandonaste, moriría de dolor La resignación me acecha, a que te siga esperando Dios quiera que estemos juntos, para que ya no estar penando Tengo yo celos de ti, por la ausencia de tu amor Y si tú me abandonaste, moriría de dolor Y si tú me abandonaste, moriría de dolor Para que ya no estar penando Para que ya no estar penando Gracias por ver el video.